¿Qué es la flexión dorsal de la salud? ¿Qué es la flexión dorsal de la salud? Se ha visto que es un buen predictor también este rango de movimiento de flexión de torbillo con la fuerza de la flexión dorsal y por último es un importante predictor del equilibrio dinámico. Todas estas variables hacen que sea un factor de riesgo a considerar y que muchas veces necesite ser medido y evaluado durante la temporada o la actividad deportiva. ¿Qué cosas tengo que saber o cuáles son los valores de referencia? Se ha visto que con este dispositivo medimos la distancia en centímetros, que luego hay una equivalencia en grados. Se sabe que menos de 10 centímetros de flexión dorsal en cualquiera de los miembros, el dominante, que sería nuestra pierna fuerte o el no dominante, está asociado con una mayor incidencia lesional. Además, se ha visto que una simetría mayor de un centímetro y medio entre piernas también incrementaría esta incidencia lesional. Para empezar a valorar la flexión dorsal en carga, lo primero que vamos a preguntarle es el miembro dominante o no dominante y pasaremos a medirlo. La colocación siempre será la falange distal del segundo dedo en la línea transversal media del dispositivo. Después de eso, colocaremos el stick de medición y le pediremos al sujeto que realice una flexión dorsal en carga hasta contactar con el stick. Esto lo que nos va a dar es la flexibilidad que tiene en su tobillo dominante. Muy importante que siempre que realice, puedes realizarlo, esta flexión dorsal en carga, las manos estén en la cintura. Seguimos realizando mediciones descansando unos 30 segundos hasta llegar a un punto donde nuestro sujeto levante el talón. Cuando llegue este momento, este intento será nulo y cogeremos la anterior referencia. Después de la explicación que hemos tenido y después de la aplicación práctica, despido este vídeo. Cualquier duda, no dudéis en consultarme, me podéis escribir a alvaro.lopez.ufv.es Gracias. 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 Gracias.